Una de las protagonistas de la masacre de octubre de 2003 recibió ayuda del gobierno nacional. ¿Recuerda a Cristina Montesinos, la denominada guerrera del gas? Pues si no sabe quién es ella, le contamos que durante la masacre de octubre en 2003, ocurrida durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando murieron más de 60 personas, Cristina empuñó un fusil Mauser para repudiar las acciones que había comandado el entonces ministro Carlos Sánchez Versaín, en el municipio de Guarizata, donde en una arremetida de las fuerzas del orden, seis personas perdieron la vida. Cristina Montesinos, has luchado, has tenido la foto con el fusil Mauser en ese momento cargado a tu nieta, es una foto muy icónica también que la red ATV lo ha tomado en su momento y nosotros queremos hacer el reconocimiento correspondiente. A 20 años de ese episodio oscuro de la historia del país, el gobierno nacional reconoció la lucha de esta boliviana que, como muchos otros, se negó a que el gas sea exportado a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Por esa su decisión le entregó electrodomésticos y otros enseres, ya que Cristina aún pasa necesidades en su comunidad. El gobierno nacional no se está olvidando de nuestros hermanos que siempre han estado en la lucha. Hermana Cristina le está enviando esto el presidente Luis Arce Catacora, la hermana ministra Marianela Prada, brigada parlamentaria que también hemos estado gestionando, la red ATV, estamos aquí con esta alegría hacia tu persona. Y el objetivo de esta entrega no solo es darle una donación a Cristina, sino de brindarle un capital con tal de que inicie un emprendimiento propio. Y le estamos haciendo la entrega a la hermana Cristina de un televisor, una olla a socera, un extractor, y al mismo tiempo también edredón, chinelas, zapatillas, polainas, diferentes prendas que se tienen para que la hermana Cristina también, no solamente podamos darle los electrodomésticos, sino también que pueda tener un negocio, un capital, para que ella también pueda salir adelante. Durante la entrega, el diputado Zacarías Laura le pidió a Cristina que transmita esa decisión de luchar por la patria a las siguientes generaciones, y claro que ella aceptó. Gracias papacho, gracias. Buen día. No, no hermanita, no hermanita. Gracias, gracias. Gracias señorita ministra, tú me has llamado, te agradezco al señor que te bendiga, y muchas gracias mamita. Gracias señor presidente, sigue adelante, sigue adelante. Vamos a luchar, vamos a luchar.